¿Qué tal? ¿Cómo le están pasando? Bien. ¿Bien? ¿Les gusta este parque? Juliana. Es muy lindo. ¿Quién? Es muy lindo estar en Córdoba. ¿Todos ellos? ¿Y vos no? Sí, ella también. ¿Y por qué? ¿Qué hacen ustedes que son locos? Pavados. ¿Quién quiere más que tú? ¡Es muy lindo Córdoba! Sí, como tener un micrófono de botella. ¡Es muy lindo Córdoba! Yo digo que Córdoba se parece a Tortugía. Sí. ¿Y qué se hace en este parque? Reflexión. Es un espacio libre para todo ser humano. Es un barque de estudios de reflexión. ¿Y qué se estudia? Se estudia la disciplina. El contacto con lo profundo. El contacto con sí mismo. Los materiales de silo. Y silo fue el que no los muestra. Y nuestro color es color naranja, pero casi nadie lo sabe. ¿Y qué se reflexiona, Casual? ¿Y qué se piensa? No violencia. No violencia y se piensa cambiar un... Cambiar el mundo. Un cambio para que el mundo no tenga más violencia. Muy bien. ¿Alguien pasa? Y que desaparezcan las armas. Y que desaparezcan los ladrones. No, ladrones tampoco que están violentes. Y las guerras. Y las guerras. Bueno, ¿para qué las guerras? ¿Por qué existieron las guerras? Para acabar. Muchas gracias. Pará, pará. No, empezaron peleando. Sí, pero ¿por qué la guerra? Si es por apagado. ¿Qué? ¿La guerra? ¿Qué? ¿La guerra? ¿Para qué? Así era. De nada. Uno apenas pateó la lata y ya empezaron a pelear todos. No, uno pelea con otro y esos empiezan a pelear y a pelear hasta que abren armas y se empiezan a disparar y traen un ejército y se van metiendo cada vez más. Sí, pero ¿qué problema tienen entre ellos? Y capaz que se pelean por plata, por territorio, por el que es su color de piel. Bueno, pero vamos a estar en una hora. ¿Y ustedes piensan hacer algo con esos temas? Sí, nosotros pensamos hacer, desde nosotros, empezar haciendo un poquitito y transmitirle a otros nuestras herramientas, lo que nosotros sabemos hacer y cómo sabemos ser buenas personas y así se van transmitiendo hasta que llega todo el mundo. Esa es nuestra idea. Muy bien. Ahora necesito, para cerrar esta nota, que me digan el nombre, cuántos años tienen y de dónde vienen. Tres cosas, ¿eh? Bueno, yo comienzo. Yo me llamo Sara, con H al final, es de A-R-A-I-T-H. Tengo ocho años y en diciembre cumplo nueve. Y vengo de España, pero me vine a vivir acá a Argentina porque mi mamá es de acá, en Buenos Aires. Bueno. ¿Vivís en Buenos Aires? Sí, viví en Quilmes. Ah, bien. Cualquier cosa, chao. Tu turno. Yo soy Sofía, tengo diez años. Yo vengo de Buenos Aires, nací en Buenos Aires, viví siete años en Mariloche y ahora sigo viviendo en Buenos Aires. Pero ahora estamos de viaje en Córdoba y es una bella sala. ¿Está bueno, Greta? ¿Qué le vas? ¿Querés contar tu nombre? Yo soy Julia, tengo cinco años, el 26 de septiembre voy a cumplir seis. Vivo en Buenos Aires. Buenos Aires. ¿Y vos? Yo soy Nahuel, tengo ocho años, en noviembre cumplo nueve y soy de Buenos Aires y me vine porque para el retiro. Sofía. Para un retiro. Y estas dos son hermanas. Él. ¿Y alguien es hermana de alguien? Sí, yo es nuestra hermana. Ah. Yo soy Ambal, tengo cuatro años y nací en Buenos Aires. Muy bien, gracias. Ambal. No existe en Mariloche. ¿Vale? Yo me llamo Juliana, cumple el 19 de julio y vivo acá en Córdoba. ¿En Córdoba? Sí, yo viví acá. Soy Ana Sofía Tolcachier. Voy a cuarto grado de la Escuela de Instituto General Manu Realiano de la Coletiva Meña de Córdoba. Tengo nueve años, el 19 de marzo cumplo diez y nací en Córdoba y viví en Córdoba. Sí, y vas a venir seguido a este parque. Y al final, paz, fuerza y alegría para todos. Muy bien, ¿lo repiten todos? Sí. Paz, fuerza y alegría para todos. Muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.